Cuando entres en tu cuarto y vas a orar para buscar un avivamiento Y quieres un avivamiento en tu iglesia, tu comunidad y tu ciudad Primero entres en tu cuarto, marca un círculo alrededor de ti Ponte en el medio, doblas tus rodillas y digas Señor que el avivamiento empiece en mí Que el avivamiento empiece en mí, que la unción empiece en mí, que el poder empiece en mí Que la autoridad de Dios empiece en mí Después yo puedo demandar de alguien más, pero que ella empiece en mí Y predicar esa palabra con poder Los europeos con su sabiduría humana y su inteligencia no pueden resistir la palabra de Dios Los japoneses con su orgullo y soberbia no pueden resistirla Los australianos con su burla, los asiáticos con falsas religiones, sea el bodismo Cada esa palabra bajo el poder de la autoridad del Espíritu Santo Y nadie resiste el poder de la autoridad del Espíritu Santo, nadie Y nadie resiste el poder de la autoridad del Espíritu Santo Los anticíritus con su根 spricht lagúrida Losığımores con su我不aña Y nadie resiste el poder de la autoridad del Espíritu시고